El país está preparado para ese tipo de inversión, que las empresas estén preparadas para tomar financiamiento a través de bonos verdes, que se puedan aprovechar también las capacidades para generar financiamiento a través del Fondo Verde para el Clima, un fondo con sede, organizado por Naciones Unidas, con sede en Sur Corea, que a partir del 2020 va a tener 100.000 millones de dólares disponibles para el financiamiento climático y que un país como ustedes debe aprovecharlo. Gracias. 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 Gracias.